Chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal mi hermano, el día de hoy vamos a hablar de algo importante, de algo que bueno ya todos los usuarios de Playstation 3 deben saber o por si no estas enterado te tengo que avisar y es que ya esta disponible el custom firmware para Playstation 3 Este video esta patrocinado por Gbgmall, aquí encontraras claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendras 25% de descuento en tus compras, simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo, totalmente activado Links en la descripción y gracias a Gbgmall por patrocinar este video Por si no lo sabe esto es una modificación mucho más compleja para la Playstation 3, una liberación que también se hace así tal cual como lo es el gen Pero ojo, hay que decir de que es más compleja de que no está disponible para cualquier Playstation 3 porque si, es para algunas versiones en específica Por lo menos una Super Sling no se puede, cosa que ya lo saben muchos pero si eres de los que no saben pues broer Entérate ahora mismo porque yo sé que hay usuarios que apenas están conociendo esto de Playstation 3 Parece que el video estuviera de más pero en realidad no Ahora, que pasa con todo esto, el hecho de que ya se encuentre disponible el custom firmware para la Playstation 3 en la versión 4.91 Quiere decir o muy probablemente ya esté muy cerca el gen para 4.91 en su versión oficial Ojo me explico, recuerden que el gen ruso ya está disponible para esta última versión de la consola Pero como el año pasado, más o menos para las mismas fechas en cuanto ya estaba disponible el custom firmware Pues broer, a los próximos días en... no sé cuánto demoró pero ya era cerquita y estaba la... no sé cuánto demoró pero al rato Ojo, no sé si al día, a los dos días o algo así pues ya salió disponible el gen en su manera oficial Pues ojo, eso quiero que lo tengan claro Pero eso es lo que hay que estar atentos, eso es lo que hay que esperar ¿Por qué no lo utilizo? ¿Por qué yo no utilizo el custom firmware? Broer, yo no sé si algunos saben, yo creo que han visto por ahí una Playstation 3 Slim que yo tenía Una de color azul también, esa de color azul también tiene un problema eléctrico, no sé En fin, la consola dejó de funcionar, no la reparé, no la revisé ni nada por el estilo Pero ahí sí se podía tener el custom firmware Ojo porque la mayoría de las consolas que tengo son super slim Pero la que tenía slim pues también estaba fallando, también se malogró, se dañó de repente y bueno Al fin y al cabo yo no hago tutoriales del custom firmware personalmente Por eso porque no tengo la consola Y de igual manera como a mí me gusta andar conectándome online Me gusta andar haciendo cositas, iniciando sesión, experimentos en la tienda y cosas así Pues brother, hay que decirte que en el custom firmware tienes mucho más probabilidades de baneo que en el gen Ojo, no estoy diciendo de que con el custom firmware automáticamente te van a banear Pues no, no se trata de eso Porque sé que hay personas que toda su vida han jugado con el custom firmware Es decir, tienen ese custom firmware instalado en su Playstation 3 Juegan online, juegan multijugador, se conectan a la tienda Hacen funcionalidades en línea, cositas, servicios de Playstation Network y todo eso Y nunca les ha pasado nada Ojo, está bien, sí, entiendo de que no les ha pasado nunca Pero si hablamos de probabilidades y por obvias razones Esa en teoría debería tener más riesgo de baneo que en el gen ¿Por qué? Porque obviamente en el custom firmware, bueno, en el custom firmware, perdón Se modifican más cosas, es un sistema que ha sido mucho más manipulado Para que más o menos entiendas así Ya que en el gen, ojo, es una simple cosita que se le hace al software original No se le hace mucho en realidad No soy un experto a realizar, no soy un desarrollador que se mete en las entrañas de eso Y necea esas cosas, pues no Pero básicamente una explicación es esa ¿Ok? Así, tal cual El gen, modificación mínima El custom firmware, modificación más extrema Por eso incluso, si eres de los que tiene custom firmware O piensa que, ¿qué carajos es eso? Pues para los que no saben qué es Pues, brother, ahí no tienes muchas limitantes Puedes hacer muchas cosas Que a comparación del gen, pues necesitas de pronto más utilizar un PC Cositas así, programas externos y cosas Una que otra cosa de ese tipo Pero en el custom firmware, brother, casi que no tiene límites O sea, traes muchas más funcionalidades Puedes hacer muchas cosas Puedes desactivar muchas cositas que trae tu consola Y todo ese tema Así que recuerda, ojo, recuerda Esperemos que ya salga para estos días Ya, no sé, creería yo que en uno o dos días No lo recuerdo, brother Pero es muy probable de que ya salga pronto Porque el año pasado, pues pasó de esa manera Salió custom firmware primero Y después, el gen oficial Recuerda que tengo el gen ruso en el canal también Completamente disponible Por si a ti se te antoja Por si tienes el afán de actualizar Y todo eso, pues también tengo su tutorial ahí No necesariamente tienes que instalar el oficial Cabe resaltar que es el que yo más recomiendo Pues simplemente porque, no sé Por lo menos el ruso Alguna fallita que otra vez sale por ahí Hay veces que no pasa nada Pues personalmente a mí no me ha pasado nada Pero utilizo más siempre el oficial Recuerda, recuerda, recuerda Si tú eres de los que preguntas Si es necesario de que yo actualice con la versión 4.91 Pues brother Si a ti te funciona todo bien En tu versión 4.89 4.90 O si tienes versiones anteriores Pues mi hermano Si no te interesa la conectividad online Iniciar sesión Jugar en línea Ni nada de esas cosas Déjalo así No te compliques No te preocupes No es necesario actualizar Ningún juego te va a pedir Que estés en la última actualización Para jugarlo A menos de que quieras jugar en línea E incluso para eso Hay algunos métodos Que uno instala una cosita Y pues te saltas la actualización Y puedes jugar en línea Sin necesidad de estar En las últimas versiones De la Playstation 3 Así que mi hermano Pues ya no te quito más Nada de tu tiempo De todas maneras Te invito a que revises el canal A que le pegues un repasón por aquí Que te quedes Porque si tienes una Playstation 3 Pues mi hermano Este es tu canal Así que chicos Ya no te quito más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye